El precio es de $2.800 por todo el programa de certificación y dura nueve meses, pero algunas personas lo han acelerado haciendo las tareas más rápido, así que hemos tenido personas que se han graduado en un periodo de dos a cuatro meses. Tenemos un protocolo que deben seguir y AMI puede contarte más al respecto. Es un programa muy completo, maravilloso y muy efectivo que hemos perfeccionado a lo largo del tiempo. Lo introdujimos hace ocho años y ha estado ayudando constantemente a los facilitadores a sentirse seguros sobre lo que están aprendiendo y todas las herramientas que les estamos proporcionando. No solo les está ayudando con su facilitación, sino que también han experimentado una gran transformación personal a lo largo de toda la certificación. Y somos los únicos en el país que hacemos esto. Solo quiero señalar que desarrollé esto en el año 2000. Así que estamos viendo un programa en el que he escrito cada indicación, todo el plan de estudios. Nadie más tiene ese plan de estudios. Todo está protegido por derechos de autor en nuestra plataforma. Hemos hecho eso para poder ofrecer algo único. Existen otras certificaciones en artes expresivas. Puedes ir a la escuela para obtener un título en terapia de arte, pero eso no es lo que hacemos. Así que hemos facilitado que las personas encuentren esa herramienta en su caja de herramientas para ayudar a otros en la comunidad dentro de su propia situación laboral, a veces donde están siendo capacitados. Gracias. Gracias.